Estamos listos, In The Mix. Bienvenidos al año 2009. En nombre de Andrés Antaki. Y por supuesto, el que día a día trabaja imparablemente para llevar lo mejor de su voz. El 8456WM, Valdemaro Martínez. Presentamos al DJ que representa hoy, con mucho orgullo, a todo el Estado Marinas. Él es simplemente DJ Hustler. Pero todos lo conocen como DJ Alex Mix. Y así comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.